¿Qué tal? Bienvenidos a la muestra de Cueca Territorial desde la familia. Vota dando like por tu preferido. Ahora, un nuevo talento de la danza nacional. ¡Bien! 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 ¿Y cómo se ha perdido? No recibí, el guatón no llora peleando por interés bajo las mesas con panquilón ¿Y cómo se ha perdido? No recibí, el guatón no llora Bajo la ruta que yo estaba bajo bajo el guatón no llora en otro baño al día y el rojo abajo con calentón y el rojo como caserola con madre ruta el guatón no llora